Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rolso Games. Estamos en un gameplay de WW2K15 que como sabéis ya está disponible en América, así que si tenéis una cuenta americana podéis descargarlo desde vuestra Store o Bazar de la Xbox. Tampoco sé bien bien cómo funciona en esa plataforma, pero bueno, este gameplay está sacado del canal que os comenté hace algún vídeo, Brian12Extreme, donde el chico ya tiene el juego hace varios días y anda subiendo vídeos y lo he cogido de ahí, dejaré su canal en la descripción. Y invito a que os paséis ya que está subiendo una cantidad de vídeos espectacular y si tenéis alguna duda o no de compraros el juego, repito, para PS3 o 360, pues os la puede tal vez resolver. Como digo, el combate es un C-Mepan contra Randy Orton, y voy a comentar un poquito mis impresiones, aunque ya lo hice en otro vídeo, creo, así por encima. El gameplay a primera vista, la verdad, yo creo que es malo, me explico. Es malo en el sentido de que es el mismo de 2K14, entonces, ¿por qué un nuevo juego si el gameplay es el mismo? No se han incorporado en la versión de la anterior generación, pues, el nuevo tipo de combate, y la verdad, eso no me mola nada. Yo me voy a esperar totalmente a la de PS4, creo que no merece la pena gastarse 60 pavos en este juego, ya que es un 2K14 2.0, porque es lo mismo con el juego TNXT, incluso quitando cosas, como os comenté, del modo argumento, creación de remate y demás. Así que en este punto, yo creo que es muy mal para 2K, ya que ha decidido currarse el de PS4 para obligarte a comprarte prácticamente la consola con el juego de nueva generación. Así que no espero muchas ventas para este 2K15 en PS3 y Xbox 360. Me gustaría saber si alguno de vosotros que está viendo este vídeo, alguno de vosotros se ha comprado el juego para esta plataforma, y me gustaría también saber vuestras opiniones. Así que yo lo voy a ir dejando por aquí, pasaros por su canal y otros de la de habla inglesa que ya están subiendo el juego. Un saludo y hasta otra.